Luego de una reunión sostenida entre Gerencia de Salud de Ecopetrol, Lauso y representantes de pensionados y luego de conocer los reclamos que hacen usuarios, Ecopetrol entregó al respecto sus declaraciones. Ha ido prestando de manera normal y el propósito de la administración con los servicios de salud de Ecopetrol es desarrollar acciones de mejoría continua, con el propósito de lograr que las personas puedan acceder de manera más fácil y más pronta los servicios de salud, que puedan resolverse sus situaciones relacionadas con enfermedad o con cualquier otra situación de salud, ya sea para ellos o para sus familiares y de manera que nosotros podamos seguir prestando un excelente servicio a toda la población. Son más de 15 mil los usuarios que hacen parte de los servicios que se prestan en el Magdalena Medio, los cuales según Ecopetrol se vienen realizando con calidad de atención. El servicio de salud que se presta en el Magdalena Medio es un servicio que logra unos resultados muy importantes en términos de salud para la gente, en niveles de prevención de la salud y de la enfermedad, en términos relacionados con número de cirugías, consultas, entrega de medicamentos. De manera que nuestro servicio es un servicio robusto, es un servicio que se desarrolla de manera permanente, que está buscando siempre que el usuario pueda obtener sus servicios de la mejor manera. Ecopetrol manifiesta que seguirá realizando este tipo de reuniones para conocer de las preocupaciones de los beneficiarios de su servicio de salud. Gracias por ver el video.